Saludos, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía de Ingeniería y en esta oportunidad vamos a continuar con nuestra serie de videos titulados Excel como herramienta de trabajo de apoyo en la ingeniería. Cabe destacar que siempre he dicho en las sesiones anteriores y muchas gracias a aquellas personas que han visto nuestro video, le han dado un like y lo han comentado. Lo que siempre he dicho es, ojo, esto no es un curso de Excel porque hay cosas mucho más avanzadas que aplicar en Excel. Hay muchas cosas que incluso yo no las conozco. He visto gran cantidad de cursos de herramientas para hacer diversas cosas en Excel. Pero ¿qué es lo que pasa? Excel tiene tantas cosas que a veces no sabemos ni cómo utilizarlas. Entonces yo personalmente siempre hago cosas, cálculos rápidos directamente en las hojas de Excel. Me apoyo mucho en hojas de Excel. Por lo tanto, hay muchas cosas que yo hago de una manera que posiblemente se hace de una manera mucho más rápida, mucho más óptima. Pero esto a mí lo que me interesa es que funcione. Entonces, en vista de que hay muchos colegas que están y seguidores de nuestro canal que a veces me piden el material que yo he desarrollado en los otros videos, en los otros cursos. Y mi respuesta siempre es la misma. No comparto este material porque soy de los que piensa que si usted llega y lo hace, lo realiza, su aprendizaje será mucho más completo. Por eso he visto la necesidad de mostrarle cómo resuelvo alguno de los problemas típicos que se me pueden presentar en el cálculo. Por lo menos en este caso hemos atacado más que todo la parte de concreto y le he mostrado algunas de las herramientas que yo he utilizado para resolver esos casos. Ahora, ojo, ustedes también aprendiendo cómo yo lo he ido a lo que yo lo he aplicado, ustedes también lo van a poder enfocar en otra cosa que posiblemente les haga falta. ¿Sí? Entonces, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes, bueno, ya hemos visto unos videos de cómo trabajamos los materiales, cómo podemos hacer listas, listas, hacer cálculos preliminares de los materiales. Eso está en un video previo. También hicimos lo mismo con las columnas. Aprendimos a crear listas desplegables, cómo hacer un cálculo mínimo, o sea, o de la cero mínimo, tanto de la mínimos y máximos. En este caso, mínimo y máximo de una columna que le puede servir para predimensional. Ahora le va a tocar al proyecto de vigas. ¿Sí? Aquí ya yo he atuntado una ecuación que le he tomado de la ACI 318 del 2014. Ya vamos a ver cómo programamos esto. Vamos a hacer una toma de decisión. Vamos a verificar en función de las dimensiones de la viga cuál de estas opciones es la que nos garantizará cuál es el acero mínimo a flexión de la viga. ¿Sí? Y vamos a extendernos un poco más también a la parte de losas también. O sea, vamos a trabajar los aceros mínimos de elementos de flexión. Vale la pena recordar. Ojo, en este caso yo voy a trabajar algo bastante simple como los aceros mínimos, pero las herramientas que yo voy a aplicar siempre son extensibles para otras funcionalidades. ¿Sí? Entonces, si usted lo aprende y posiblemente le estoy dando la opción de cómo resolver uno de los problemas que se le esté planteando en este momento. ¿Sí? Ok. Vamos a iniciar con nuestra viga. Al igual que la columna, vamos a trabajar un título. Me lo voy a copiar de aquí. Control-C. Ahora pongo acá. Control-V. Permíteme aquí. Control-C. Control-V. Aquí lo vamos a llamar vigas. ¿Sí? Metricula todo. Y lo primero que vamos a hacer es como, y así como hicimos, voy a traer este texto para acá, vamos a abrirlo primero más pequeño, para que podamos tener un mayor acercamiento. Y lo primero que vamos a hacer es tal cual como hicimos con la columna. Vamos a crear un dimensionamiento, una base de datos, fíjense, hace algo como esto. ¿Sí? Que incluso me lo puedo copiar. Yo puedo hacer Control-C acá y me lo traigo tal cual como las vigas y lo pego acá. Lo único, evidentemente, que aquí ya este, si vamos a hablar de que esto hace una viga. Vamos a ver aquí datos. No, 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 no. Inicio. Vamos a darle formato a las celdas. Y vamos a darle un ancho fijo. Vamos a ver unos 6 para ver. La idea es que tengamos algo que se parezca a una viga, ¿no? Vamos a darle un poquito menos. Vamos a darle unos 3. Bueno, ya aquí se distorsionaría un poco. Vamos a ver 4. Y tendríamos una viga. Fíjense, los datos, la programación que me traje de una hoja simplemente con copiarla y pegarla. Puedo aquí, de estos 300. Entonces, fíjense que aquí está como dato, aquí sigue estando. Ahora, en la columna sí está la programación. ¿Por qué no se trajo la programación? Porque cuando le dije cortar y pegar, fíjense, Control-C. Aquí en vigas, yo debía haber dicho Control-V, pero no pegado estándar, sino pegado con valores. Podemos pegar con la ecuación, podemos pegar con las fórmulas. Entonces, fíjense que ya, ojo, es la misma Control-V, pero ya me he traído, fíjense cómo se ve aquí, la fórmula anterior. Entonces, vamos a hacer una viga, por ejemplo, de 300 por 600. Entonces, estamos en milímetros. Vamos a extender esto un poquito más para que podamos ver las unidades. Aquí está, milímetros. Y con un concreto de 21 MPA. Entonces, tenemos que entender, ojo, que el acero mínimo es un concepto que ya trae la gran mayoría de los códigos para evitar el hecho de que las vigas fallen por agrietamiento excesivo. ¿Por qué lo digo? Ocurre que si hay análisis en el que las vigas pueden decir que por tener tan poca carga, la, vamos a decir, la rigidez de la misma viga es suficiente. Sí, pero tengamos en cuenta que el análisis de la teoría de concreto armado implica de que el concreto no puede absorber fuerzas de tracción, lo cual es algo falso. Sí absorbe un pequeño porcentaje, pero es muy pequeño. Entonces, un elemento a flexión, ojo, y cuando hablo de un elemento a flexión, no solamente son de las vigas, por ejemplo, estándar que tenemos, sino también podemos tener las vigas de arriostro donde la flexión es en el ala superior. Eso va a generar una tracción allí de tal manera que puede llegar a generar un agrietamiento en el concreto. Entonces, es este agrietamiento, es este nivel de daño el que nosotros queremos minimizar en función de una cuantía mínima de acero que esté en el elemento en la capacidad de resistir las fuerzas traccionantes que estén allí, ¿sí? Para que esa carga no esté aportada al elemento de concreto. Entonces, la CI318-014 es muy específica, es muy clara en este sentido. No debemos tener, ojo, y las otras normas que la CI319, no debemos tener un acero inferior al acero mínimo, porque entonces usted lo que está es produciendo, induciendo una cantidad de daño. A pesar de que el momento flector le diga a usted que puede tener menos barras de refuerzo, usted no debe incluirlas, no debe. O sea, no debe disminuir esa cantidad de acero. Y es una práctica súper común en la construcción. Personas que dicen, no, con tantas barras es suficiente, ¿no? Ahora, fíjense. El código ha estipulado cuatro formas, ¿sí? O sea, corrijo. Ha estipulado dos ecuaciones en las cuales usted debe tomar como, para el cálculo de acero mínimo, la ecuación A y la ecuación B, donde estaríamos hablando de un 25% o 0.25, de la raíz del F'C, ese F'C de esta ecuación está en MPA, ¿sí? El F'Y, que nos va a solicitar, que en el caso de columnas, por aquí, aquí estaba la, nos pedía la, ojo, me puedo traer la programación también. Digo, copiar, vigas, pegado con fórmula. Ahora, aquí hay un problema que es la asociación de la ecuación, ¿ves? Yo puedo llegar y venirme para acá, copiar, ojo, si la copio desde aquí, me voy a traer la referencia tal cual, copiar, y pego en la viga la referencia acá. Claro, porque, mire, fíjense, la ecuación está aquí. Ojo, la puedo copiar, o también, no, ahí voy a tener el mismo problema, sino darle doble clic aquí, y fíjense que se activa un botón. ¿Esto por qué? Porque yo no la puse justamente en el mismo sitio que estaba, en la pestaña de columna, pero yo puedo mover esto aquí, y ahí es suficiente. ¿Ve? Esta columna, vamos a copiarnos las propiedades, a ver si las puedo pegar aquí igual, y ahí está. ¿Ve? Ojo, para aquellas personas que dirán, bueno, pero estás copiando y pegando, no estás enseñando realmente cómo lo hice. Bueno, para eso está el video de columnas, para que vean cómo pude crear esta lista, que también aquí, fíjense, aquí está la lista desplegable. Vamos a copiar este formato, y veamos si yo puedo poner mi lista desplegable aquí también. No, aquí sí tengo que agregarla. Vamos a ver, pensé yo que la iba a poder copiar. Copiar, y pegar. Vamos a ver si yo la pego, al pegarla aquí en 12. Pegar fórmula, formato, aquí, transponer. Fíjense, aquí al transponerla me traje la lista, ¿ve? Yo lo que tengo que hacer es copiar, y eliminar la lista. Vamos a ver si la puedo poner para acá arriba, y listo. Buscar referencia, esta referencia, arreglo la ecuación, colocando aquí, este valor que tengo aquí. Y listo. Ojo, recuerdo, para aquellas personas que me dicen, bueno Manuel, pero estás simplemente copiando lo que hiciste en la barra. Para eso, ustedes van a poder ver este video, donde yo explico cómo puse esta lista, para que pudiera dar los valores acá. Fíjense que yo les dije que, bueno, en vigas, ya tenemos la lista desplegable, cuáles son los aceros que podemos colocar, y es porque es imprescindible en la fórmula, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el acero mínimo? Primero, que tiene que entender que la viga tiene 300 y 600. En este caso, estaríamos hablando de base, en este caso, estaríamos hablando de altura. Pero el acero mínimo debe ser el mayor entre este y este, excepto en lo dispuesto en los 19.3, que es para otros tipos de vigas. Para una viga estáticamente determinada, con el ala tracción, el valor de B sub doble B debe tomarse como el menor valor de B sub F y dos veces dos B sub doble B. Este es B sub F y este es B sub doble B, ¿ve? Entonces, te tienen que estar pendientes porque hay veces que la viga puede llegar a ser una viga plana y entonces no es la longitud 1, sino la longitud corta, la del acero mínimo. Están atentos con eso. Pero para las vigas simples, entonces nosotros lo que tenemos que es decir, así como genera aquí, fíjense, acero mínimo, aquí había una ecuación, vamos a poner esta programación que venía en base a lo que estaba acá. Vamos a ver, el acero mínimo, voy a copiarme esto, este título, el acero mínimo en una viga va a ser igual a aquí. Fíjense que tengo que hacer dos ecuaciones. Si usted quiere hacer el cálculo mucho más sencillo, usted puede hacerlo por separado y decir, bueno, yo voy a crear este valor que está aquí y programaré 0.25 por la raíz ¿De quién? Ojo, abrirá paréntesis y va a ser de B sub F B sub C Corrijo Esto podemos dejarlo fijo Cierro el paréntesis por B sub W En este caso, B sub W tendría que ser el menor Aquí dice, debe tomarse como el menor entre B sub F y dos veces B W Eso que yo pudiese programar menor entre este y dos veces este Entonces yo puedo poner una subprogramación acá y coloque el menor de paréntesis menor vamos aquí menor, 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 menor por aquí se ha activado también El mínimo no se pone menor, sino el mínimo el concepto es el mínimo entre este ¿Sí? Este es el B sub F B sub W dos veces y Corrijo B entre este y este por dos ¿Sí? aquí B sub W debe ser 300 ahí no me va a dar 300 veamos un momentito el código listo, listo ya me acordé ¿qué es lo que ocurre? ojo este B sub F y B no aplica para esta porque es una viga totalmente recta esto es para cuando tiene secciones compuestas en T por eso habla de A la atracción donde B sub F es la del flange que sería en una viga doble T sería algo como esto permíteme acá vamos a ver aquí no, aquí simplemente sería la base B sub W porque es una viga recta ya voy a explicarlo B sub W esto por D ¿quién es D? D es el producto y eso sí es la altura por F4 para que quede fijo menos el recubrimiento también lo vamos a poner fijo y todo eso va a ser dividido entre Fy que va a ser este que está acá y listo con eso habré calculado yo el primer acero mínimo vamos a poner esto aquí dos decimales dos decimales acá va a haber apenas al milímetro y vamos a ver si yo le puse aquí los milímetros en unidad en unidad en unidad en B columnas aquí hubiese sido bueno que se lo hubiese puesto pero bueno no importa repito ¿qué es lo que pasa? cuando la viga esté como esta que yo pusiera hacer así vamos a ver aquí esto y pudiera ser así y quitemos esta de aquí arriba a ver a ver a ver a ver esto aquí ojo este sería B sub F y este sería B W ¿ve? la cara por eso es que para este caso no aplica pero pudiéramos programar la misma viga bueno vamos a hacer después la cero mínimo aquí si es facilito de hacer simplemente tendríamos que hacer la programación de esto vamos a esto que está aquí lo voy a rodar vamos a rodarlo para acá y después lo incorporamos por ahí ok incluso se lo voy a poner por aquí para que podamos hacerlo ok entonces fíjense esta es una viga recta vamos para la segunda programación la segunda programación sería igual a 1.4 por B W en este caso como es una sección recta aquí tendríamos B W F 4 por D que sería la altura F 4 para que quede fijo menos el recubrimiento 4 entre F Y que sería este valor me falta un paréntesis ¿por qué? porque aquí tengo doble paréntesis ese paréntesis está mal ese último paréntesis exacto ahora vamos acá y fíjense tenemos que hacer una toma de decisión ¿cuál va a ser? va a ser el mayor entre este y este eso quiere decir que el total debe ser el máximo entre estos dos ahora eso es es en resumida cuenta el trabajo fácil ahora yo puedo hacer que estas ecuaciones estén aquí adentro y entonces en vez de decir C13 si fíjense que aquí estaría separado con dos puntos yo puedo agarrar toda la ecuación que ya yo programé hasta aquí sin el signo igual es decirle copiar y lo sustituyo donde está C13 aquí pegar y enter máximo y el otro sería ahora fíjense que vamos a pararnos acá un momentito este fíjense que pasa que tiene como esto está entre Fy este es Fy es que está alterado vamos a ponerle dos paréntesis un paréntesis aquí y otro paréntesis aquí para que entienda que es un elemento diferente ve ahí está, porque los dos puntos significa que es una sucesión o como se dice ya vamos a poner aquí, permítanme vamos a poner aquí, vamos a poner aquí un 1 aquí mientras tanto ya, 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 no aquí tiene que ir, no, como pasa que yo había puesto aquí una matriz como hice un barrido completo puede ser dos puntos, aquí tiene que ser un punto y coma punto y coma ahora es lo que iría aquí, vamos a ver aquí, copio esto copiar, preparo acá y aquí iría en vez de ser C14 punto y coma la ecuación anterior entonces fíjense que ya ahora yo podría borrar esto las ecuaciones que hice de manera independiente todas pueden estar integradas en una sola ecuación de aquí a aquí iría el primer acero mínimo y aquí el segundo acero mínimo y entonces yo lo que le estoy diciendo al software es coge el máximo entre ellos para que puedas tener el acero mínimo y eso sería todo realmente eso sería todo el acero mínimo de esta viga ahora si usted lo quiere hacer para una viga de vamos a decir en viga T vamos a volver a copiar y aquí vamos a pegar con la fórmula fórmula y esto aquí tengo que pegarla con la transposición para que se pueda copiar con el detalle listo para que tenga la lista no, 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 no ya hago un momento atrás y aquí debo pegar con el formato aquí pero no sé por qué no se copia directamente ahí está, control B es mucho más sencillo control B ahora fíjense que acá tenemos datos adicionales por ejemplo este que está aquí ahora este será acá y esta base será BW aquí tenemos BF y este es del flange y este es del wing este es el de aquí abajo este sería BW sería BW por sus siglas en inglés BW listo tendríamos que incorporar la altura sería en este caso esta que está aquí y vamos a ponerle aquí F4 también en esta ecuación pero me falta una altura adicional una base adicional que sería BF BF vamos a copiar esto aquí mismo BF que ahora sería por ejemplo esto no puede ser 300 esto puede ser 100 y esto puede ser 300 ¿si? ahora BF sería esta la altura superior F4 y entonces aquí ojo para hacer esto igual simplemente me copio la ecuación la pego aquí ojo va a seguir estando asociada la de arriba porque la ecuación fue fijada con los F4 en los números ¿no? yo simplemente me tengo que venir acá vamos a extender un poquito la ventana para saber dónde modifica y entonces empiezo yo este que está aquí corresponderá a esto que está aquí tengo que ir moviéndolo ¿no? este que está aquí corresponderá a este que está aquí este recubrimiento a este recubrimiento este recubrimiento con este recubrimiento esta altura con esta altura y ahí ahí va a haber problemas con la base ¿si? fíjense que la base siempre fue la misma en este caso la base no va a ser todo el tiempo la misma ¿dónde está la ecuación? fíjense BW que es esta aquí que anteriormente simplemente era B5 ya no es B5 nada más sino va a ser un producto del máximo para ver es el máximo bueno día de terminar debe tomarse como el menor corrijo el mínimo vamos a abrir corchetes aquí el mínimo vuelvo a abrir corchete ¿de quién es? de este de BF que ahora es este 300 fijarlo punto y coma 2 por BW que sería este F4 para que quede fijo ahora ese sería lo que representaría ahora al base dependiendo de los números que haya aquí en la T va a sustituir este BW entonces esta mini ecuación que yo hice aquí que la puedo copiar la puedo pegar en el otro sitio que va aquí en este otro B5 que está acá que anteriormente se mantenía fijo y ya no lo es y aquí estaríamos vamos a abrir un poquito más para que estos que están acá entonces fíjense que la cero mínimo aquí va a depender si nuestra viga ahora fíjense lo que va a suceder si yo esto le pongo 300 es como que si la viga fuera totalmente recta ¿si? aquí y aquí y aquí pero fíjense que no les va a dar los mismos valores ¿por qué? porque está haciendo una fíjense que aquí BF sería 300 2 veces 300 debería dar exactamente lo mismo vamos a ver qué ocurre porque no da exactamente el mismo número 464 vamos a ver los valores 0.25 f'c de B26 B26 es el MP1 y después tenemos mínimo entre este por B22 aquí está el error no es B22 es B23 está al revés aquí 23 el mínimo entre BF que es este del flange 300 ya va vamos a ver este ¿cuál es? tengo creo que es que están los números al revés esto que está aquí BW corresponde a este que está aquí y este que está aquí pertenece a este que está aquí ahí está dañada la fórmula la fórmula cíclica aquí hay un error vamos a a ponerla voy a borrarla voy a borrar esta ecuación un momentito aquí ¿cuál es la ecuación que se está haciendo cíclica? esta 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 y esta ya un momentito ayuda no Z control Z ok vamos a este valor aquí este valor aquí y este valor aquí están al revés los valores aquí altura aquí y esa altura va a ser 600 de manera que cuando tenga ya salga 600 esto va a ser aquí 600 F4 y aquí BF del flame es esta que va a estar aquí esta va a ser igual a esta que va a estar aquí y esta va a ser 300 perfecto y ahora esta que está aquí tiene que esta que está aquí va a ser igual a BW que sería esta que está aquí y listo entonces tenemos que revisar la fórmula la mínima P23 de BW 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 es esta F4 y dos veces BW BW es esta 24 y dos veces 22 ok aquí el error está mío es aquí este valor aquí vamos a poner porque si fíjense yo pongo BW que es el ancho del alma, aquí es donde está el error, aquí este es el ancho del alma, este es el ancho del ala, en la parte superior eso lo, cuando tengan dudas de la nomenclatura la pueden buscar en el mismo reglamento, fíjense aquí está la opción ancho del alma en la viga T ancho del alma aquí y si yo pongo 300 acá debería darnos exactamente el menor entre estos mismos y debería ser el mismo valor, ojo si no nos da el mismo valor tiene que haber un problema en la ecuación, en la toma de la ecuación fíjense voy a hacer aquí por separado las ecuaciones 0.25 si yo digo 0.25 acá punto 25 por la raíz de f'c en este caso 21 que está acá cierro paréntesis por b sub w b sub w me va a decir que tome fíjense el b w debe ser debe tomarse con el menor de como como el menor entre b sub f que sería este y y dos veces b sub f y dos veces b sub f que es este y el menor de dos veces w en este caso debería ser los mismos 300 por d ahí está aquí está mi error en la programación este está 100 aquí está el error fíjense la raíz de el mínimo e menor de el b23 que es b sub f b sub f que es este b sub f o dos veces 222 entonces el mínimo entre este y este ahorita va a ser este b sub f 100 pero cuando ponga el mínimo entre este que va a ser 300 y este será 600 va a seguir siendo 300 ¿si? entonces eso llega y dice bueno que este es el mínimo de esto con esto con esto con esto llega hasta aquí tienen que ver la cantidad de paréntesis incluso aquí hay un paréntesis que yo pudiese quitar este paréntesis lo puedo quitar y este paréntesis lo puedo quitar atento con los paréntesis que puede generarle un error ¿si? una ecuación dentro de otra ecuación y ahora este mínimo que está aquí esa ecuación es la misma del mínimo que está aquí que ahí es donde está el error y enter me sigue dando 300 tiene que haber un error en las ecuaciones vamos a ver aquí un momento voy a copiar el máximo de esto todo esto todo esto todo esto y lo voy a copiar y lo voy a hacer aparte ahí faltan paréntesis falta algo que es el que hace que no dé raíz estos son dos paréntesis aquí dos paréntesis aquí también los paréntesis no aquí te lo puedo quitar el máximo la palabra máximo la tengo que quitar de aquí ok y ahora de aquí me voy a traer es 1.4 de esto con esto hasta aquí y aquí colocaré esta ecuación que tengo 179 vamos a poner 300 acá y debería dar estos mismos números que están acá verifiquemos puede ser que el error esté aquí 0.25 de esto con esto copiar ahí está mejor la primera y aquí la segunda es 1.4 de B aquí es B5 la base por B6 que es la altura menos el recubrimiento entre 4200 esto que está aquí debería ir aquí veamos acá este 268 es el que está mal veamos que pasa el menor B entre B23 aquí está mal fíjense algo aquí 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 noto el error dice que la D que está aquí esta D no está siendo marcada aquí en altura B23 que debería ser la altura está mal ubicada ahí está el error es que debe darnos casi debe darnos lo mismo este B23 no es B23 sino B altura f4 y 5 6 7 ¿ve? es fácil ojo llega un momento en que uno ya como quien dice les les va tomando esto como vamos a ver aquí que hice aquí yo quiero que suele los colores acá para ver para ver para ver aquí solamente quiero yo que me salga abajo grueso y arriba no sale el borde grueso no sale eso es más que todo referencial creo que ha tenido lo más parecido posible pero ahí está bueno vamos a dejarlo así fíjense hay que ojo mucha atención ahora si la base BW si es más pequeña si va a ser un acero diferente porque este que está aquí es el que tiene que caber acá con eso estaríamos dando cumplimiento a esta norma para vigas rectangulares le ponemos aquí rectangulares y aquí las vigas sección T me falta una C sección T vamos a darle otros dos colores acá y los vamos a poner en azul es muy sencillo es muy sencillo ahora vamos a hacer lo mismo ahora fíjense me voy a copiar esto mismo de las vigas igualito 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 me lo voy a copiar incluso me lo voy a copiar con título y todo y me lo voy a llevar para las losas aquí vamos a poner losas y vamos a ver qué pasa con las losas en este caso vamos a hablar de las losas en una de las dos direcciones aquí están las ecuaciones para dos direcciones es la página 114 del del código ACI 318 y aquí estaríamos hablando de una en una dirección son exactamente las mismas ecuaciones son las mismas ecuaciones y entonces aquí este acero mínimo la programación va a ser un poco más compleja y ya van a ver por qué lo primero que tengo que hacer preguntar en mi nueva programación además de las dimensiones en este caso sería la base esta base normalmente vamos a trabajar por metro lineal de losas eso quiere decir que esto debería ser unos 100 mil milímetros para que sea un metro y la altura por ejemplo puede ser unos 200 para que sea una losa de 20 centímetros recubrimiento 30 eso estamos bien recubrimiento normal allí un concreto F' y un acero F mayor a 4218 ahora fíjense aquí fíjense aquí nosotros cuando hagamos la ecuación de hacer un mínimo tiene que hacer una pregunta porque no sabemos si va a usar esta ecuación para un caso o cuando va a usar el acero la mayor entre estas dos entonces vamos a hacer la ecuación del primer caso el primer caso ojo lo voy a hacer de maneras separadas como lo hice inicialmente el primer caso vamos a poner una ecuación que diga si este valor que está acá que va a depender del acero de refuerzo que yo escoja este valor que está acá vamos a ponerlo fijo es menor que 420 punto y coma vamos a hacer cuando esto sea menos que esto esto lo que va a hacer es lo siguiente 1 0.020 de a su g entonces allí el a su g es un pequeño problema porque el a su g depende de la cantidad de barras que hemos puesto en una dirección entonces que pasa aquí nosotros el acero de la loza va a depender de la cuantía que hemos puesto que era lo mismo que nos pasaba con la columna si lo ven depende entonces yo me llevaré esto que hice aquí yo de las columnas de las columnas ya van a ver por qué a su g control c y lo pegaré aquí en los control c entonces después yo lo voy a esto lo voy a acomodar yo de otra manera vamos a eliminar esto aquí toda la fila esta y lo pegaré esto que estaba aquí lo voy a copiar tal cual como me lo traje de aquí ¿por qué? porque esto viene alterado esto viene de aquí aquí esto control c control b creo que es aquí para poder traerlo en listado y este peso también viene de buscar una variable entonces me la traigo de la columna de aquí control c control b ¿no? esto ¿por qué no cambió? vamos a ver columna dependía de esto y seguramente aquí la loza vamos a hacerlo nuevamente para que no para refrescar lo que vimos en este capítulo ¿sí? barra aquí en este caso vamos a decir en el plano vamos a poner a hablar de un plano siempre hablamos de un refuerzo en una dirección una línea de barras vamos a eliminar fíjense esto lo voy a eliminar toda la fila y vamos a eliminar esto ok ahora ¿qué es lo que voy a hacer? yo tengo que entender que por aquí y lo voy a dibujar insertar vamos a ver insertar ¿dónde están? las mismas formas por aquí va a haber la barra supongo que esta es su barra vamos a copiarla y después control V vamos a volver a copiar control V la voy a volver a copiar es un dibujito que estoy haciendo ya van a ver por qué lo voy a hacer por qué me interesa y vamos a ver alinearlas un poquito más para acá para que se vea un poquito más uniforme y aquí estamos perfecto ok perfecto esa es la barra eso es lo que nosotros tendríamos allí como un acero de refuerzo en la losa en una de las direcciones de la losa recuerda que esta es la sección transversal y estaríamos hablando de que esto sería más o menos por metro lineal sí tendremos un poquito más para acá aquí ahora qué es lo que va a ocurrir nosotros debemos conocer cuáles van a ser las barras que vamos a poner aquí para poder calcular el a su g y de esa manera poder estimar el acero mínimo y eso va a depender de quién es de la distribución que le queramos dar y las barras que utilicemos entonces fíjense aquí yo voy a decir vamos a borrar toda esta programación voy a decir vamos a asignar a esto vamos a iniciar una tabla de datos vamos a decirle que vamos a validar los datos una validación de datos porque vamos a hacer una lista quién le va a hacer la lista fíjense que aquí ya yo había hecho una programación en la clase pasada donde sí esto es lo que me falta que yo de la columna la programación no me traje la pregunta de si eran milimétricas o no dónde está dónde está dónde está permítanme un momentito ah claro porque la programación me la traje interna esa vez la hice aquí adentro disculpen acá esa programación está aquí si está en milímetros C14 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 aquí en base a este elemento que traje ya me acordé este N fíjense yo tengo una lista entre numérico o milimétrica eso es lo que me permite que en la base de datos se diga si se va a escoger estas estas o estas fíjense que están todas alineadas en el mismo eje de todas formas eso lo vi yo esta la hice yo con detalle en el video anterior entonces qué pasa yo aquí simplemente ya no es C14 cuando yo hago aquí la validación de datos que me copié y me pegué fíjense ya aquí esto que está aquí anteriormente era esta ahora es esta C15 F4 y ahora vamos a ver por aquí por aquí por aquí ya aquí yo lo iba a aceptar esperen un momentito que borré algo sin querer la ecuación de sí imagínense eso nada más me faltaba esta es la que está aquí ahora fíjense que ahora aquí si yo puedo decir milimétricas y lo mismo pasa acá si yo cambio a milimétricas las opciones que me van a aparecer aquí son de milímetros y si hago aquí en octavos de pulgada en números van a salir por ejemplo barras de media ok ahora la barra de media también esto aquí lleva una programación interna esa programación interna yo la hice en la validación de datos que era mucho más fácil para que tomara la hiciera la toma de decisión fíjense que está referida a C14 y ya no es C14 sino C15 C15 es esta C15 entonces ahora aquí si yo puse vamos a ver aquí aquí tendría que ser ah no me copié la que no era ya va ya va columnas aquí tiene una ecuación esta ecuación me la tengo que copiar busca la variable vamos a hacerlo esto que está aquí esto está mal validación eliminado ahí no puede haber ninguna validación aquí tiene que ver el área entonces vamos a hacer la programación igual ¿si? ahora ¿qué es lo que tengo que hacer yo? el peso para el peso yo incluí en mi base de datos los pesos aquí están las áreas y los pesos vamos a ver el área el área el área de acuerdo a la barra entonces me va a venir a la losa botón derecho igual entonces le voy a decir 4 por ¿cuál área? el área la va a buscar entre las variables ¿cuál es la primera variable que va a buscar? esta que aquí es donde está por aquí aquí en C15 en C16 corrijo en C16 que es este punto que está aquí punto y coma vamos a dejarle F4 para que quede fijo voy a buscar de una matriz ¿cuál le va a ser la matriz? esta matriz que está aquí voy a decirle que busque lo que aparece en la primera segunda tercera cuarta fila punto y coma 4 0 y cierro el paréntesis y listo entonces fíjense cuando yo ponga aquí una barra de media va a salir 1.27 porque lo está buscando de acá una barra 1.27 milímetros y así sucesivamente ahora ¿cuántas longitudes cuántas barras voy a poder colocar yo? eso es un detalle que ustedes tienen que estar muy 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 atentos porque este número que ustedes van a poner va a ser el número que va a aparecer acá ¿sí? entonces eso va a alterar a A su G A su G va a ser esta área menos las que tenga entonces fíjense que allí vamos a hablar entonces de una vamos a incluir una fila aquí que incluiría aquí una seleccionar vamos a agregar una columna insertar una columna y ya van a ver qué es lo que yo voy a hacer esto que está acá lo voy a poner aquí y esto sigue estando asociado la multiplicación a esta ecuación por esto pero este número ahora yo no lo voy a poner ¿qué quiero decir? que aunque yo no lo voy a poner sino que yo no lo voy a fijar no lo voy a poner automático sino que voy a incluir la separación vamos a voy a hacer unas modificaciones aquí de ajustes en la tabla voy a poner esto para acá esto vamos a borrar esto no me interesa y le voy a decir aquí voy a mover esto para acá y estoy reorganizando mi tablita para que quede de una forma mucho más bonita entonces aquí yo le voy a decir separación separación en milímetro separación alto grado mm y entonces voy a fijar aquí voy a ponerme este traerme estos símbolos copiar y lo pego aquí esto solamente que esto no va a ser milimétrico y esto que está aquí vamos a copiar el formato para que quede aquí botón derecho formato de celda alineación reducir hasta ajustar y tendremos una separación de la naya entonces ojo esta separación va a determinar el número de barras si yo tengo una separación la separación sería el valor que va a haber entre esta barra y esta barra que está aquí entonces hagamos un captura de pantalla para poder recordar vamos a hacer aquí que es lo que yo voy a hacer ahora miren fíjense para que vean la idea que estoy enfocado de aquí a aquí tengo una separación una separación que la voy a imponer yo entonces voy a poner subjetivo a que el ingeniero pueda incluir la separación y el número de la barra que tiene y ahí va a decir cuál es el acero mínimo que debería tener la losa y ver si esto cumple o sea generar una observación si está ok o está mal entonces fíjense lo que va a ocurrir ¿por qué? porque cuando yo calcule a subjet y ojo fíjense que aquí después me va a faltar hacer la restricción de que si es corrugado o no si esto es menor que 0.20 que 4.7 mp la ecuación será 0.002 de hasta de a subjet entonces a subjet es el acero mínimo será 0.002 de a subjet a subjet 0.2 dos veces dos 0 pero a subjet será igual a quién esto será 0.002 por el área de mil por 200 menos el área total que sería esta el área que sería el número de barras multiplicado por esto que sería por ejemplo esto pues número de barras por el área total ahora el problema va a ser este número de barras este número de barras tiene que salir de una ecuación que sería del ancho total en este caso sería mil menos un recubrimiento dos recubrimientos menos dos recubrimientos ¿si? y que más me está quedando es la separación 1,2,3,4,5,6 6 entonces implicaría que tendría que haber cuantas barras 1,2,3,4,5,6,7 entonces para que me dé la separación esto tendría que estar dividido entre la separación más 1 saquemos la cuenta manualmente si yo tengo mil el recubrimiento son 30 2 veces 2 por 30 y aquí tendríamos una separación yo en esta separación ojo esta separación va a ser aquí está aquí tengo aquí tengo aquí tengo el dilema yo quiero incluir aquí que diga por ejemplo cada 150 vamos a borrar vamos a borrar vamos a borrar para que me quede bien claro yo quiero que cuando yo coloque aquí por ejemplo 150 milímetros estos 150 milímetros dividan esto y entonces tendría necesito conocer es el número de barras este es mi variable el número de barras tendría que tener en una operación normal sería mil que sería la base completa menos dos veces el recubrimiento menos dos veces el recubrimiento verdad y eso me estaría dando el total que está aquí el total de separación libre y eso esa separación dividida entre 150 me estaría dando el número de espacios me daría el espacio pero estos espacios van a quedar dispares entonces yo debo redondear a números externos y sumarle uno más uno y obtendría la barra vamos a hacer el ejercicio de una manera bastante fácil entonces saquemos esta cuentita yo voy a decir que va a ser una separación cada 150 milímetros o vamos a poner si 150 eso quiere decir lo primero que yo voy a saber es cuánto va a haber de resto de los mil vamos a poner la base mil vamos a poner F4 menos dos por el recubrimiento F4 también eso me van quedando 940 940 de eso que está aquí que va de aquí de eje a eje ahora eso es 940 yo debo dividirlos entre 150 y me está dando 6.27 entonces ¿qué pasa? aquí yo tengo que redondear hacia arriba ¿si? redondear porque no puedo poner 6.26 espacios no existe 6.26 espacios entonces si yo voy redondeando fíjense yo voy cerrando aquí así aquí aquí a una cifra significativa no hace nada lo que tengo que decirle que este valor lo redonde redondear y le digo aquí le puedo decir redondear más para que quede por arriba aquí me falta valor me falta dice que tengo datos ¿a cuántos? este es el número el número es la operación ¿a cuántos decimales? a cero decimales no quiero decimales entonces tendría 7 vamos a quitarle los números aquí para que no me aparezca 7 decimales entonces 7 espacios el número de barras será 7 más 1 8 pero tengo que volver posteriormente a hacer una separación mucho más eficiente de revisión veamos fíjense vamos a hacer la operación yo quiero que aparezca el número de barras el número de barras va a ser igual ¿a quién? a esto que ya yo programé el número de barras va a ser vamos a ir programando ¿qué? la base que es 1000 vamos a abrir un corchetico aquí una paréntesis sería 1000 por f4 menos dos veces el recubrimiento dos por el recubrimiento que está fío f4 eso que está allí es la primera ecuación y ahora esto lo vamos a dividir entre la separación que yo quiero darle que es en este caso 150 f4 ¿sí? y todo eso me va a generar un número que en este caso sería 627 626 miren ¿ven? 626 y entonces ahora toda esta ecuación que yo he hecho aquí toda esta ecuación la voy a redondear para arriba redondear más redondear 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 más para red redondeo ¿cómo es la clave? redondear 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 más aquí está redondear más ahora ojo vuelvo a abrir el paréntesis porque no lo he abierto para la ecuación redondear más y todo esto que está aquí configura un número punto y coma y le digo que lo quiero con 0 decimales y de esa manera obtendré las 7 barras que están acá ojo ¿estos son qué barras? no estos son espacios espacios son 7 espacios más 1 fíjense que el más 1 lo pongo fuera de la ecuación fuera del redondear para que me diga que va a haber 8 barras ¿qué es lo que ocurre? aquí yo tengo que hacer una revisión ¿sí? mi revisión es la revisión de la separación porque ahora son no son este fíjense esta separación vamos a llamarla separación 1 o tentativa como la quieran llamar separación 1 pero la separación final la deberíamos incluir por aquí vamos a poner esto aquí separación final el número de barras separación la separación final vamos a llamarla f separación final y esta es la separación inicial para darnos cuenta que es lo primero que estamos tratando de hacer ponerlo un poquito más grande y esto un poquito más grande ahora esta separación final ya que nosotros hemos propuesto la queremos cada 150 perfecto pero ahora esta separación final no es exactamente los 150 esto va a ser igual a ¿a quién? a la base volvemos a hacer la ecuación sería la base menos dos veces el recubrimiento dos veces el recubrimiento f4 ¿sí? y dos veces el recubrimiento entre el número de barra menos uno sería volvemos a abrir paréntesis este menos uno para que sea 7 entonces fíjense que la separación real que nos está quedando es de 134 milímetros ojo separación de eje de barra a eje barra entonces fíjense que con esta técnica lo que estamos haciendo es diciendo bueno no puede ser una de 150 si yo pongo una de 150 no voy a tener una separación real válida me va a quedar un impar se va a quedar moviendo no va a quedar exacta entonces yo digo si es a cada 100 fíjense se va aproximando cada 110 104 105 es la es la separación cada 100 aquí si yo digo que vamos a hacerla cada 200 realmente va a quedar a 188 no va a quedar realmente en la en la que estamos tratando de poner aquí ¿por qué? porque estamos hablando de un metro lineal ¿si? ahora eso también usted tiene que tenerlo en cuenta porque si usted dice bueno si yo suponga suponga que esta va esta losa que está aquí no es nada más de un metro sino es de una es la franja de una gran losa ¿si? entonces si usted quiere suponer que esta es la franja de una gran losa de una gran losa no considera recubrimiento y al no considerar recubrimiento aquí simplemente la separación que usted dé es exacta prácticamente la misma pues aquí cada 150 igual para un metro cada 150 es imposible ¿por qué? porque 150 150 son 300 150 son 300 son 450 y así va a llegar a 900 esta 900 una más sería 1050 y aquí le quedaría la separación 150 igual va a depender del tipo de losa que usted esté haciendo si hablamos bueno vamos a hablar de una losa completa completita vamos a hablar de un vano de una losa de 4 metros estamos hablando de 4000 a esa si tenemos que ponerle los recubrimientos porque vienen en los laterales ¿si? en los laterales porque va a tener borde porque ahí termina la viga entonces eso si tiene recubrimiento y vamos a ponerle unos 3 entonces fíjese esa losa de 4 metros aproximadamente se llevará 28 barras que realmente estarán separadas a 145 y esta debe ser mi solución final ¿por qué? porque este acero está siendo multiplicado por el número de barras exacta y entonces aquí yo debo hacer mi primer acero mínimo entonces ¿qué pasa? esto ya esto no lo necesitaré esto tampoco lo voy a necesitar vamos ahí vamos a ir borrando lo que no necesito vamos a ir quitando esto que no necesito estos son los datos fíjense es importante que tengamos entendamos cuál es el procedimiento de lo que queremos hacer toda la fila o sea aquí en esta hoja programada no va a necesitar usted estar poniendo que si una franja dos franjas no ahí lo puede hacer todo directo ¿no? el acero mínimo de toda la losa ahora fíjense acá lo primero que tenemos que hacer es a preguntar si esto va a ser corrugado o con barras de esto ahora podemos hacer dos cosas simplemente fíjense que el refuerzo corrugado menor a esto o barras corrugadas o refuerzo de alambre electrosoldado ojo ojo barra corrugada mientras sean mayores o menores a la resistencia es que va a poder a decir entonces cuando sea menor a 420 que lo tenemos aquí ya clasificado por ejemplo a este debería calcular con esta ecuación entonces tenemos que buscar el cambio acá ¿sí? si esto es mayor a 420 entonces que use una ecuación entonces si no la mayor de estas dos entonces fíjense lo primero lo más fácil que hay que hacer es calcular a su g ¿quién va a ser a su g? vamos a poner aquí a su g porque después me voy a llevar esa ecuación adentro de la gran ecuación la ecuación matriz a su g va a ser igual a 4000 en este caso por 200 menos ¿quién? menos el área de acero de barra ¿ve? vamos a ponerle unos paréntesis a esto para que no se creen confusiones y esto lo vamos a poner en f4 para que quede fijo y cuando copie y peguenlo en la otra ecuación general no tengamos problemas eso es este es a su g en milímetro esto está en milímetro ¿no? ahora ojo este es a su g en milímetro yo tengo ahora que posteriormente decir bueno cuando esto sea esto multiplicamos por .02 vamos a hacer la ecuación esto por .002 debe ser 1592 esa va a ser parte de la ecuación cuando eso sea la primera parte ahora vamos a hacer la segunda y la tercera ecuación la segunda ecuación va a ser igual a que a la su g que ya calcule que está aquí y esto va a ser igual a .0018 por en este caso 420 es un número fijo 420 entre el Fy en este caso sería el Fy que tenemos poniendo aquí F4 y todo esto multiplicado por a su g 1427 eso sería este valor y la otra sería tomar el a su g que es este que acabamos de poner aquí multiplicado por .0014 y a la final yo tendré que tomar el máximo entre estos dos aquí sería el máximo ojo estos son separados entre estos dos valores miren este es el resultado final 1427 ahora yo voy a hacer que todo eso aparezca en un solo cuadro el acero mínimo vamos a hacer aquí lo primero que tengo que hacer es hacer una toma de decisión si esto es menor que esto o si esto es mayor que esto entonces miren fíjense como esto es un valor pequeño es mucho más fácil empezar la programación por la parte más compleja y que la respuesta final sea esta o esta entonces fíjense yo le voy a decir si esto que está aquí f4 es mayor o igual que 420 punto y coma coloca esta ecuación coloca este resultado si no coloca este otro resultado ya voy a ir desglosando esto creo que quiere saber que esto funcione correctamente fíjense cuando yo con lo que que esto sea grado 40 me debe poner este aquí lo que está redondeando ¿no? aquí esta ecuación quitemosle el formato voy a ponerle decimales fíjense 590 está tomando esto ¿eh? y si yo le digo que coloque uno mayor que este tomara este valor máximo ahí está ahí estamos bien ese es la primera el primer resultado fíjense G20 pero ahora G20 ¿de dónde viene? G20 viene de la toma de decisión máxima entre lo que va aquí y lo que va aquí entonces yo voy a tomar esta ecuación control C control C esta es la máxima vamos a ir por parte la máxima entre esta y esta y cierro paréntesis y es lo mismo ¿ve? exactamente el mismo número ahora solo que ya yo con este me puedo copiar esto aquí control C listo y este es .018 y me vengo para acá y en vez de poner F20 pongo toda la ecuación que acabo de copiar y pegar punto y coma y aquí le diré A sub G que era A sub G que era esto por .0014 sigue dando exactamente el mismo número lo que he hecho es que las ecuaciones que estaban internas les estoy dando espacio en una ecuación más grande listo ahora F18 no es F18 F18 es este resultado que está acá que lo copio y lo pego acá ya no tiene nada que ver incluso ya puedo borrar esto fíjense puedo borrar esto y no se me altera el valor ¿ve? así no tengo tanto dato dentro de la hoja las voy a dejar para que podamos corroborar ahora fíjense si yo paso esto a 20 fíjense sigue cambiando ahora el otro problema que tenemos es A sub G A sub G es producto de una ecuación que yo la voy a agarrar acá la voy a copiar y en la ecuación general donde diga E18 E18 pego la ecuación general de B sub G E18 aquí y listo y aquí E18 otra vez aquí y listo fíjense que no va a haber ya ningún color asociado a las ecuaciones individuales y de esa manera me dice ahora me da un número grandísimo hay algún error claro el error que hay pasa que aquí no se va a poder ver bien fíjense que esta ecuación que este valor que yo acabo de incluir es un número entonces este número si no lo pongo yo entre corchetes o entre paréntesis va a afectar toda la ecuación porque funciona como un todo entonces debo crear nuevos paréntesis para la ecuación de y diga que A sub G es un término independiente para la ecuación y enter y perfecto entonces aquí ya tendremos vamos a copiar esto aquí que diga cero mínimo listo y listo acá y ya puedo borrar todo esto y no se me va a dañar nada miren el acero mínimo si quiere lo podemos vamos a ponérselo aquí como respuesta final y esto que está aquí puede ser esto aquí y lo dejamos como respuesta final ¿ven? así es bastante simple ojo esto es para las losas muy bien fíjense lo que acabamos de entender y decidir uno que la separación de la losa no solo va a depender de la barra que estemos colocando ¿si? no solamente va a depender de la barra que estemos colocando sino de la resistencia que esta aporte si nosotros queremos hacer una losa de entrepiso que son las más las más comunes con este 200 vamos a ponerlo para acá para que no nos quede tan lejos de acá si yo digo esta losa la voy a hacer por metro lineal por metro lineal sería 1000 un metro lineal de losa de 20 centímetros de espesor debería estar llevando ojo ahora viene usted como ingeniero y dice ok físicamente es un metro de losa lo que voy a poner si es un metro de losa eso quiere decir que lo que yo estoy modelando lo que estoy calculando es de aquí a aquí un metro con su respectivo recubrimiento lo incorporo ahora si es una franja de un metro de una losa que va a ser mucho más ancha y no quiere calcular la completa recuerde quitar el recubrimiento porque si no se va a ver alterada la separación dentro de esa franja que no tiene que guardar recubrimiento hacia los bordes porque no los va a necesitar si entonces aquí usted plantea una separación de una barra determinada ojo tenga en cuenta tenga en cuenta que estas separaciones tampoco pueden ser muy pequeñas ni muy grandes por ejemplo si usted pone una losa de 20 centímetros en una sola dirección recuerde que aquí de aquí para acá va otra barra normalmente van en dos direcciones y vamos a darle grosor aquí entonces tiene que entender que quepa allí no ojo tiene que caber tiene que ser lo suficientemente posible para caber entonces usted debería una cosa muy importante sería que usted llegara y dijera mire esto va a caber aquí estos 20 centímetros son suficientes veamos si yo llego y copio esto y digo mi losa va a ser nervada en dos direcciones y digo voy a poner aquí y este que está aquí no irá a ir ahí sino irá a ir aquí algo así tendríamos que poner en una dirección se vería algo más o menos tenemos que entender dos cosas y ojo téngalo muy muy claro como ingeniero los espesores de losa cuando se busca rebajar economizar no está el secreto no está el secreto está en disminuir el espesor de la losa porque cuando usted haga el espesor de la losa por ejemplo esta losa de 200 con barra de media ya es impráctica ¿por qué? porque el diámetro de la barra de media que es 1,27 sería multiplicada por 4 1,2,3 y 4 y 127 12.7 busquemos la base de datos fíjense aquí sería 12.7 12.7 por 4 que son 4 elementos ¿sería cuánto? vamos a poner aquí el símbolo igual serían 50 ojo 50 nada más espacio que va a ocupar el acero los recubrimientos estas son las barras los recubrimientos superiores e inferiores esto de la C es un problema en mi teclado serían que en este caso recubrimientos de 30 por ejemplo 30 arriba y 30 abajo serían 60 entonces fíjense cuánto nos está quedando esto más esto serían 110 serían 110 110 menos los 200 menos esto nos está creando quedaría 90 centímetros 90 centímetros para aquí incorporar el concreto y ponerlo y todo ¿si? ojo es un problema hacer esas losas doble capa de esta manera por eso normalmente se les da un poco más de espesor y se procura que las barras sean mucho más pequeñas que las de media pero va a llegar un momento que ojo esto es simplemente el acero mínimo debe corroborar el acero calculado ahora cuando el acero mínimo fíjense que yo digo mira voy a ponerle una separación a 100 y voy a poner una barra pequeña de 3 octavos va a llevar aproximadamente casi los 94 100 398 ahora usted tiene que entender algo este acero mínimo se estará cumpliendo y eso es lo que tenemos que lo último que nos falta la observación la observación eso que estamos poniendo nosotros en este momento es el acero mínimo ¿cómo calculamos ese acero? ahora aquí tendremos que poner si el producto de esto que está aquí fíjense este acero que está aquí por correo si este acero que es el que estoy colocando es menor que este que está aquí f4 para que se mantenga fijo f4 para que se colocar estamos ok si no que diga que está mal en este caso fíjense creo que puse mal si este que está aquí no si este acero es menor que el acero mínimo colocar mal corrijo aquí está si es menor que el acero mínimo está mal y si no si es así está ok en este caso el acero que yo estoy exponiendo 100 para este este espesor de losa estaríamos cumpliendo con el acero mínimo pero ojo fíjense la separación que estoy poniendo ahora fíjense vamos a poner una separación de 200 vamos a ir viendo vamos a ir viendo casi casi a 250 si yo pongo a 250 una barra de 3 octavos no voy a cumplir con el acero mínimo no se va a cumplir si yo le pongo a 250 de acero de media si cumple una losa con estas características un concreto de 210 en el que fíjense la calidad del acero que se está poniendo vamos a ponerle un mejor acero con un mejor acero el acero estaría suficiente cada 250 cada media y de esa manera estaremos cumpliendo con esto con estas ecuaciones que están acá yo las voy a dejar aquí y las voy a dejar acá espero haber aclarado algunas dudas ojo fíjense algo una separación de 200 todavía cumple siento no tengo que hacer las más grandes 300 menos barras 0 mínimo separación cada 235 aquí empieza un problema vamos a ver aquí un momento cada 100 son 11 barras si le pongo cada 400 la separación real va a ser 313 para ver vamos a poner 0 barra acá 0 recubrimiento aquí tengo que tener un error fíjense aquí ¿cómo sé yo que hay un error? no puede ser que en un metro un metro yo ponga dos barras de media y con eso cumpla no puede ser hay un error veamos si yo pongo una separación de cada 400 pondría una aquí una en 400 y la otra en 800 serían 3 más 1 sería 4 estas son las 4 barras distribuidas en esta posición 4 por 127 sería esto ahora el acero mínimo el máximo entre este y este sí 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 está bien está bien vamos a poner aquí una cosa 700 que es lo que quiero probar 700 381 claro porque estoy hablando de un metro interesante él es casi lo mismo que esta ecuaciones si yo tengo aquí una losa de base 1000 altura 20 altura 200 debería ser este el acero mínimo aproximadamente 564 y aquí en losas 204 de suje barras corrugadas de alambre el acero mínimo 1221 no estamos bien sí estamos bien porque cuando llega cada 500 está poniendo mínimo 3 1 2 y 3 3 por 1 97 3 87 y esto que está acá permítanme aquí este es el acero mínimo esto sería B5 menos B6 esto por esto menos esto y esto es F4 D4 que sería este número de barras sí ok fíjense que eso ya es aquí estaríamos ok la cosa va a estar cuando se pongan barras bastante pequeñas cada 100 estaremos poniendo barras de media 11 barras pero 11 barras en un metro tienen que claro en un metro va a ser mucho más difícil verlo si hagamos una loza de 6 metros por ejemplo allí que tenemos más pendiente el acero mínimo que tenemos que poner aquí esta hoja estaría perfectamente para la loza completa si le vamos a poner separación acá 150 todavía estaríamos bastante bien cada 200 fíjense que ahí ella todavía la cerró cada 250 cada permite un momentito cada 300 ve ya si ya 350 empieza a haber un momento en el que ya se están acercando que es lo que ya le va a decir la norma mira poner una barra cada 400 son 16 barras no te va a dar suficiente para cumplir con el acero mínimo en la loza completa de 6 metros si se la pusieras de barras de 5 octavos si pudiese ser entonces tú empiezas a ver el acero mínimo si se las vas a poner de acero de 3 octavos entonces tú dices mira yo voy a poner una malla y dices yo voy a poner una malla de supongamos que es una loza mucho más grande una loza de 400 entonces usted dice bueno yo voy a poner barras grandes de 3 cuartos por ejemplo entonces una barra de 3 cuartos por lo mínimo tendría que fíjense que está muy cercano a ir cada 450 entonces por lo mínimo usted puede decir mira no puede ser menos de cada 350 o vamos a ir 380 vamos a ir poniéndonos un numerito más cercano 380 cada 390 cada 400 todavía le falta 420 450 ya no cumple 420 430 casi 425 ahí está casi hasta 425 qué raro 430 428 creo que este número está cercano más cercano bueno fíjense casi 425 cada 45 centímetros aproximadamente la separación no va en milímetros cuadrados sino en milímetros estándar igual que aquí usted puede decir bueno esa es la máxima separación que yo le puedo dar entonces usted puede dice no pero yo no puedo poner 45 centímetros de separación debo ir a medidas mucho más pequeñas entonces dice mira yo no me voy a poner máximo 200 y pero ahora fíjense el número que yo debería estar cumpliendo es 4292 pero cuando yo le diga que la barra no va a ser 3 cuartos sino la barra va a ser de media fíjense que ya no va a estar cumpliendo por poquito pero no ahora esa separación va a ser 200 para que sea válida tendría que ser de 5 octavos pero me excedería en mucho fíjense que aquí son las cosas mira 400 una loza cada 400 de 3 cuartos es mucho más económica ojo a pesar de que la barra es más grande que una de 200 miren fíjense los 4560 kilos de 200 de una barra más pequeña de media 4000 y pico pero fíjense que no le va a cumplir con el acero mínimo tendría que poner más barras para poder cumplir con el cometido ¿ve? y entonces ahí es donde está el gran problema de muchas personas que no entiende miren cuando uno cambia la cuantía de refuerzo en una loza y no depende nada más de decir ay si la cambié y listo no por una barra más pequeña no si yo tengo imagínense vamos a ponerle aquí 25 centímetros 250 de 6 metros de ancho entonces el acero mínimo cumple sí porque el acero que estoy componiendo es esto que está acá pero eso es mucho acero ingeniero incluso vamos a ponérsela si? esto está bien mucho acero que está aquí porque no me está cumpliendo con el mínimo ok entonces tienen la genial idea de decir bueno vamos a ponerla a cada 200 ojo miren el número con el que hay que cumplir con barra de con la separación inicial que tenemos 2678 pero las vamos a poner de 3 octavos miren ¿ve? entonces usted dice ah mejoró pero ahora fíjese que lo anterior ahora es 2684 2684 no 2678 repito 100 cada ya vamos a ver aquí 2678 2678 2678 .88 centímetros milímetros y estaba pidiendo 5000 le estábamos poniendo 5207 perfecto eso es lo que está aquí entonces dice nos vamos a ponerla diferente la voy a poner 200 cada siempre de 3 octavos ok disminuiste aquí disminuiste aquí ok si mucho a cero bajamos mucho a cero y estaremos pero no está cumpliendo con el mínimo no cumple con el mínimo está fuera de la norma entonces usted dice bueno era mucho era mucho no la pondría a 200 la tengo que poner a cuánto a los mismos 150 y fíjense que apenas ojo de 200 a 150 que bajé apenas bajé y estoy dentro del rango ah ok me puedes decir perfectamente ingeniero mire había mucho a cero casi 2000 kilos 2000 de área de más eso quiere decir que había mucho a cero fíjense de media las mismas 41 barras dan 5200 y aquí esto que está aquí pero ahora le tengo una noticia eso es porque tiene 25 centímetros pero las implicaciones de hacer una malla de este diámetro laboralmente va a ser mucho más difícil entonces si dice no vamos a economizar más vamos a disminuir el espesor perfecto ponemos la malla 200 cumple apenas cumple apenas cumple con el acero mínimo cada 200 ah sí perfecto ahora arme esta losa a cada 200 de 3 octavos si las arma 100 para que cumplan con el acero requerido porque ojo esto es simplemente el acero mínimo tiene que ver el acero requerido de cálculo el acero requerido de cálculo es otro valor este es el mínimo apenas entonces una losa cada 100 bueno entonces tendríamos que estar hablando más o menos creo que es una losa más o menos como de 150 cada 3 octavos cada 130 para ver cada 130 corrido cada 180 la separación para que quede más o menos cercano 190 cada 190 cada 195 más o menos cada 195 es la separación de 3 octavos ahora ojo no recomiendo eso sí es una losa normal pero el armado es diferente va a tener problemas con el armado ¿sí? entonces bueno ojo esto es simplemente repito si lo que estamos considerando es el acero mínimo usted tiene que procurar si usted tiene su losa de 200 por 6 metros de espesor y usted quiere ponerle 3 octavos una separación de 195 lo va a hacer cumplir con el acero mínimo de la losa pero fíjense que este acero mínimo va a cambiar en función de que usted decida poner 3 octavos no varía mucho ¿verdad? porque las áreas siempre de media va a depender ¿ve? entonces eso es algo muy 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 importante a tomar a la hora de diseñar fíjense que bueno en el caso de este de este video solamente lo que quería era mostrar cómo podemos hacer unas tomas de decisiones con Excel algunos elementos incluso yo pudiese aquí en estas separaciones ubicar separaciones simples y hacer un listado ¿ve? y ese listado poner por ejemplo separaciones de 100 150 200 250 300 hasta la máxima que me permitiría mi código aquí disculpen aquí y ya nosotros no tendríamos que poner un número acá sino simplemente buscar y desplegar una lista de lo que tenemos acá entonces ojo ojo y no me queda más nada que decir ojo mientras más grande sea el espesor de la loza evidentemente el acero mínimo va a aumentar pero también tienen que estar atentos a la trabajabilidad de esa loza recuerden que por aquí entre este punto y este punto deberíamos tener por lo menos la distancia mínima para un agregado unos 25 milímetros aproximadamente o 2.5 veces el diámetro de la barra 2.5 veces es más o menos el diámetro del agregado que va a poner por eso es importante también saber cuál es el tipo de agregado para losa siempre usamos un agregado diferente entonces no me queda más sino que despedirme esperemos que si le haya gustado el video nos regales un like y puedes compartir esta información u otra espero que estén muchos estén siguiendo esto para que puedan teniendo su material de apoyo esto de las vigas de la losa eso es algo que siempre siempre estamos utilizando entonces me despido hasta la próxima saludos y chau chau y chau y chau Gracias por ver el video.